Un Splash, Copyright, C, 1998, Hewlett-Packard Company Todos los seres humanos buscamos tener una vida plena y feliz. Cada día que nos levantamos deseamos pasar momentos agradables con las personas que nos rodean o simplemente, estar bien con nosotros mismos. Sin embargo, esto no siempre nos es posible porque, somos nosotros mismos quienes nos limitamos y no brincamos la barrera de la felicidad. Ante ello, Alexandra Reingworth, escritora alemana y autora de más de 30 libros, ha dado con la clave para la felicidad, el secreto para sentirse dichosa y plena es dejar de preocuparse por agradarle a todo el mundo. La anterior premisa se basa su último libro, The Good Heerals Guide to Beynadick, que ya es un bestseller internacional. Reingworth busca inspirar a otros a vivir una vida más feliz al dejar de lado su constante necesidad de agradar y caerle bien a los demás. En el mundo de hoy, cada vez más despiadado, es más necesario que nunca defender tu opinión, tus creencias y decir, no, a ti y a los demás. Queremos complacer a todos, queremos caer bien a nuestro jefe y a nuestros colegas, al médico y también al gruñón camarero de la pichería de al lado, sin mencionar a familiares y amigos. Intentamos constantemente no avergonzarnos y ser considerados con los demás, dice la autora, Femail. Un splas es evidente que siempre habrá situaciones incómodas que se te presenten en tu día a día, pero la autora señala que debemos ser Pacientes para evitar caer en la arrogancia, no me malinterpretes, creo que es genial cuando las personas son educadas desde el primer día y no se comportan como un gilipollas, aunque Dios sabe que no siempre funciona. No obstante, al mismo tiempo, agradecería si también tuviéramos la opción de que nos dijesen que no debemos tragar, con ciertas situaciones, añade. En conclusión, señaló que solo seremos felices si no nos importa lo que otras personas piensen u opinen de nosotros. Pero seguramente te preguntarás cómo le hago para lidiar con las personas que me rodean sin que eso afecte mi vida y mi bienestar, la autora da las siguientes recomendaciones. Cómo lidiar con familiares La familia es uno de los círculos más cercanos a una persona, pero eso no quiere decir que siempre estás de acuerdo con ellos. Sin embargo, debes aprender a manejar las situaciones de manera inteligente. Por ejemplo, si tienes una tía, prima o abuela que constantemente pregunta, ¿para cuándo el novio?, responde de manera cortés que en este momento no te sientes preparada para estar en una relación o cualquier otra cosa. No es necesario que le expliques tal cual lo que sucede en tu vida sentimental. Separa a tus amigos y compañeros de trabajo. Recuerda que una cosa son tus amigos y otra muy distinta a tus compañeros de trabajo, así que debes separar perfectamente estos dos polos. Trata de mantener tus relaciones lo más pacíficas posibles, aléjate de compañeros y compañeras de trabajo tóxicos o de aquellos que sólo buscan sacar provecho de tu persona. Sé paciente y asertiva. La autora recomienda llevar a cabo la estrategia de estar de acuerdo para estar en desacuerdo. Es decir, exclamar algo como, sé a lo que te refieres pero realmente yo no lo veo de esa manera. Al hacerlo, dejarás en claro que si bien tu postura no coincide con la de la otra persona, no caerás en el error de enojarte por situaciones irrelevantes. Vivir una vida plena y feliz depende de ti, si amas lo que haces y a lo que te dedicas, sin duda alguna tus días serán venturosos, vida plena, consejos, motivación personal, cómo mejorar mi estilo de vida, cómo ser feliz, el secreto de la felicidad. Alexandra Reingwarf ¡Gracias!